Esta mañana se registró un enfrentamiento entre militares y civiles armados en una finca ubicada en el kilómetro 44 de la carretera que conduce de Chihuahua capital a Ciudad Juárez. Los hechos ocurrieron cuando los militares realizaban un operativo y fueron recibidos a disparos por personas armadas que se encontraban en el lugar. El presidente municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza informó que en el lugar fue abatido uno de los agresores, se logró la detención de cinco personas a quienes se les aseguraron 10 armas largas y un vehículo de reciente modelo. El alcalde añadió que los detenidos eran integrantes de una célula criminal dedicada al huachicol y al tráfico de personas. Lamentablemente por la mañana del día de hoy hay un enfrentamiento en el kilómetro número 44, carretera Ciudad Juárez, en la nogalera El Cozadicto. Como ustedes saben, la zona del Sao, Ciudad Juárez, ha sido una zona en la que especialmente hemos trabajado en el reforzamiento de la seguridad. No solamente nosotros, sino debo agradecer todo el apoyo y respaldo que nos ha venido dando de manera muy particular la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se ha instalado una base particular de operación interinstitucional, una BOI, o una célula mixta, como se conoce, y ha estado esta ciudad muy vigilada, justamente no solamente por nosotros, sino por elementos del ejército mexicano, a quienes les agradezco enormemente el servicio que le han venido dando a la seguridad de las y de los chihuahuenses y de los habitantes del Sao particularmente. Bueno, hubo un enfrentamiento en este kilómetro 44 frente a la nogalera El Rosarito, en la carretera a Ciudad Juárez. Y bueno, pues este enfrentamiento es reportado por el radio de los elementos del ejército mexicano y de manera inmediata se desplaza la base de operación interinstitucional, que está ubicada justamente ahí en el Saos y llega arriba a minutos de que comienza pues esta agresión a elementos del ejército mexicano y el resultado pues es que tenemos uno de los agresores a los elementos del ejército mexicano fallecido en el lugar. Tenemos cinco detenidos, prácticamente toda la célula delictiva que pues hizo esta agresión, tenemos diez armas largas aseguradas, tenemos un H-Rollet Silverado 2024 que también es asegurada y a partir de ese momento se hace cargo la Secretaría de la Defensa Nacional del procesamiento de la escena del crimen. ¿La relación en Nueva Chico en este asunto? No sabemos de manera preliminar, lo que sabemos es que hay un ataque de manera directa e inmediato pues elementos del ejército mexicano, que será la Fiscalía General del Estado o de la República que en las próximas horas seguramente pues les estará brindando más información, pero por supuesto pues como lo he mencionado, esta zona es una zona compleja por dos particularidades, una en el tema del robo de combustible del huachicol, otra por el tema del tráfico de migrantes que aprovechan para cruzar por las brechas de esta parte del municipio, entonces seguramente puede ser que esté vinculado a estas situaciones, pero como les digo pues abundarán más las Fiscalías en las próximas horas seguramente con la información.